El Senado va a elegir la terna para renovar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y es que la ley obliga a los legisladores a elegir al sucesor de Luis Raúl González Pérez a más tardar el 31 de octubre. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López, recordó que la CNDH debe de ser un contrapeso y no estar sujeta a intereses oficiales ni de partido. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5.50M. Participa en Imagen Televisión.